RITAR TV RITAR TV Presenta Vacilando dos mil y diez más toneladas De rico sabor Eso no tiene que se abra, que se abre la rueda ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Ajá! Esa noche reportándose La calidad sin consellas Objeción cerones Baila Santa María Texeluca ¡Ajá! Ven que traigo el sabor de palmas oreano Aprieta mi negra Baila mi negra Ven que traigo el sabor de palmas oreano Y se abra, que se abre la rueda ¡Ajá! Y dice Para el cocel La comodreja el goodie Oigo bien Baila Baila mi negra ¿Cómo dice? Ven que traigo el sabor de palmas oreano ¡Va los escopos! Baila Desde San Juan de Exitla Siempre cuando yo me meto nunca Traigo el sabor de palmas oreano ¡Olé! ¡Ajá! Aprieta mi negra Como dice Aprieta mi negra Y no hay cansables borros Sorrederos Para los pericones Creaciones Jani Aprieta mi negra Producciones Henry Don Luca Aprieta mi negra ¡Ajá! Aprieta mi negra Aprieta mi negra Para el doler latino La voz helenita El platanito Ven mueve tu cadera Dame esa Oigo bien ¡Ajá! Aprieta mi negra Sabón Aprieta mi negra Para el doler latino Protecciones Henry Chabelo El apego Manuel Para Echo de Naucalpa Aprieta mi negra Para los cínicos del barrio Aprieta mi negra Como dice Aprieta mi negra Sabón Para Eni Aprieta mi negra Para mi compadre Los necos latinos Mi compadre Los necos latinos Aprieta mi negra Aprieta mi negra A prender esta rumba Que se piensa Estamos chingados Raponcito J.B. El nieta blanco Aprieta mi negra Y yo quiero bailar contigo Aprieta mi negra Aprieta mi negra Llena preta Y con mi negra Hay pa' bailar mi morena Eso nos lleva a la Fernanda Y los patásicos de la rumba Ajá Oye yo sí Oye la Todos mis ejitos Hay ganitos Borrachitos de la 16 Para Charlie Ajá Para Brenda Lee Y Mario Lee Y Mario Lee Sabe que la estamos oyendo Ajá El sabor Para el ritmo Pacana Esa nos lleva a la Santiago De la salsa De la salsa Ajá Ajá Esa noche San Bartolo Morelos Y apólicos del sabor San Bartolo Morelos San Bartolo Morelos Desde Puebla Todos los fantasmas locos San Andrés Para Carlos El Perro Diablo Discos Manny Ajá Esa noche Mayachitos del sabor Para Juanita Camila Sandra Ahí Esa Y las presento Señoras y señores Los quiero invitar A sintonizar la página De Richard TV Ahí están los mejores reportajes Del ambiente sonidero De parte del Diablo de Toluca Está la invitación Es el Diablo de Toluca Hermanos Flores Presenta Sonido de más Sonido de más